La mañana. Creo que a todos nos ha resultado inesperado. Bueno, puede que a Mateo. Te has vuelto una pieza vital para la organización. Eso dice mucho de tus habilidades. Si me lo permites, y por lo que has visto, ¿crees que encajo bien con el resto de Constelación? No sé si es un halago o si estás evitando la pregunta. Voy a pensar que es lo primero. Mi experiencia es muy diferente a la del resto de Constelación. Me comporto de otra manera. Me preocupa que el resto no sea capaz de ver más allá. No soy muy habladora, pero todo el mundo sabe que antes trabajaba con contrabandistas. La violencia y la muerte no me son ajenas. Sí, justo. Sobreviví. Ese era mi objetivo. Para quienes no lo han vivido, cuesta imaginarlo o aceptarlo. Otros han vivido conflictos, pero por causas más nobles. Vladimir es el único que puede empezar a entenderme. Fue él quien insistió en que me admitiesen. Pero carezco de su encanto. Él consigue tranquilizar al resto. Temo que mi presencia haga justo lo contrario. Qué amable. Tú también tienes muchas cosas buenas. A mí me cuesta expresar afecto, pero te lo agradezco. En serio, sé que parece una tontería, pero siempre he dependido de mí misma. Nunca había estado rodeada de gente. Me gustaría pertenecer al grupo. ¿Tiene lógica? Ya, puede que tengas razón. Después de todo, me han aceptado. Me cuesta hablar de estas cosas. Espero que ahora entiendas mejor por qué quise ocultar las circunstancias de nuestro primer encuentro. Quería darte las gracias por no decirle nada a Vladimir. Sé que dijiste que no lo harías, pero es un alivio. Me gustaría que mi aportación a Constelación pese más que la violencia. Desde luego. Y ahora espero que entiendas la razón. Gracias por hablar de esto conmigo. Me alegra saber que al menos me comprende un miembro de Constelación. Suponiendo que... Ana, mira quién ha tenido agallas de aparecer al fin. Parece que Ander ha hecho algo bien por una vez. A ver, figura. Creo que Ander piensa que vales para unirte a nuestro grupo. Veremos si nadas o te hundes cuando la cosa se ponga fea. Antes de ponerte a trabajar, vamos a dejarlo todo bien claro. No sé si Ander te diría algo. Y por su bien espero que no. Pero no vas a unirte a un grupo de piratas corriente. Vas a unirte a la flota Carmesí. Si logras cumplir una pequeña tarea que te tengo preparada, claro. Hay una nave de suministros médicos llamada Ragana que va a saltar a la órbita de Encélado. A bordo de esa nave encontrarás a un traidor llamado Austin Rake. Le quiero muerto. Esta vez no es por el botín. Aunque supongo que los perros necesitan sobras. Quédate cualquier morralla que encuentres en la nave. Pero recuerda, lo único que importa es que Rake muera. Matar a Rake. No hay más opciones. Si quieres un consejo, la única forma de asegurarte de que esté muerto es convertir la Ragana en basura espacial. Lo estará cuando Rake deje de respirar. Vuelve aquí cuando acabes. Y no me tengas mucho tiempo esperando. Esa tal Neiva Mora mide sus palabras y no habla por hablar. Procura no jugar con ella. Llevo meses siguiendo el rastro a Rake. No lo pone fácil, también te digo. Cambia de ubicación e identidad tan a menudo que me está costando una pasta solo estar al tanto. Pero, ¿sabes qué? Son créditos bien empleados. Me hizo quedar como una idiota delante de Delgado. Y se lo voy a hacer pagar muy caro. Rake antes trabajaba con la flota. Si además fui yo quien le dio el voto de confianza. Entonces tenía otro nombre y otra identidad. Y también era de los que más ganaban. Nos traía un montón de créditos. Todo iba bien hasta que quiso dejarlo y... huyó. Y nadie, repito, nadie se marcha de la flota. Aquí Dmitry Moldovsky, piloto de la regata. Somos una simple nave de transporte con rojo a Nueva Hacienda. No lo entiendo. Confirma tus intenciones. Madre mía. No sé yo. Harías bien en aceptar esta oferta. Es más misericordiosa de lo que crees. Normalmente diría que no, pero sinceramente, para nosotros será más seguro. Vale. Puedes atracar. Luego hablamos. Cuando tengas tiempo, me gustaría conversar contigo sobre algo. Ya hemos atracado la línea. Perfecto. La pintura está intacta. No tengo muy claro a qué has venido. Si quisieras matarnos, podrías haberlo hecho desde tu nave. Si querías nuestra carga, la podríamos haber lanzado. Supongo que me callo y te dejo decir lo que sea. No pienso hacer eso hasta que no aclares cuáles son tus intenciones. Para ti, Austin Rake, soy yo. Si le quieres a él, vas a tener que matarme a mí. ¿Te importa decirnos qué está pasando aquí? Así que no sabes quién es Rake, ¿verdad? Y a ti tampoco parece que te importe, lo cual me hace pensar que en realidad quieres salvarle. Vale. Tengo una idea. Podemos quitar su nombre del manifiesto, como si nunca hubiera estado a bordo. Luego, cuando atraquemos, le dejamos en la nave y le llevamos a otro puerto. bien pensado. No queremos saber nada de la flota. ¿Te parece bien, Austin? ¿Tengo otra opción? Por lo que se ve, no. Muy bien, decidido. Vuelves a tu nave y nos aseguramos de que Rake nunca haya estado en esta. Y por si alguno de tus jefes sospecha, toma, teníamos una caja de suministros extra por si se dañaba alguna. Esto debería demostrar que no has venido a negociar. ¿Y ahora qué? ¿Voy a terminar en una cárcel de Sysdef? No es que sea peor que la muerte, pero se le acerca mucho. Si vas a la llave, duerme con un ojo abierto y dos pistolas cargadas. Gracias por dejarnos ir. Aparte de estas molestias, la gente de Nueva Agenda agradecerá tener estos suministros. Nos aseguraremos de que Rake no aparezca en el manifiesto. Y no te lo tomes a mal, pero... espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. Pensaba que estábamos muertos. No me lo creo. Aparte... Gracias por dejarnos ir. Ten cuidado con la flota. Dicen que son una familia, pero... es una chorrada. ¿Necesitabas algo? ¿Eso es todo? Muy bien. Ahora... Todo listo. Volvemos a movernos. No me lo escuchamos. No hay que esperar, no hay que esperar. ¡No hay que esperar! ¡Motor, no hay que esperar! ¡Lo siento mucho, Zaha! ¡Me he penalizado esta nave! ¿Un sistema de desalto? ¡Todo inestable! ¡Todo muy bien, señor! ¡Respíos, motor, salmina, sufrido! ¡El motor no está en la locación! ¡Fuera de la superficie! ¡El motor no está en la locación! ¡El motor no está en la locación! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sobre todo, de delgazo. Conocer el qué. Es escoria pirata. Como todos ellos. Exacto. La flota carmesí no es un ente homogéneo. Recabar información sobre sus miembros será de gran ayuda. Sea como fuere, ahora que estás con la flota vas a operar de forma independiente. Te apoyaremos más adelante. Pero ahora será mejor guardar las distancias, más aún cuando estés a bordo de la llave. Además, así tendremos tiempo de preparar nuestras defensas para una posible batalla contra la flota. Con respecto a eso, señor, ¿comenzamos a implementar la mejora de los escudos? De inmediato, teniente. Informa a los ingenieros y pone el corriente a la tripulación. Espero que, al entrar en la flota, se haya disipado cualquier duda que tuviese sobre tu misión. Desde luego, mis previsiones de éxito han mejorado. Sigue así. Esperamos tus próximos informes. Puedes retirarte. La cosa avanza bastante rápido. Seguro que el comandante estará contento. Originalmente, el sistema se llamaba Alfa Opiuchi, hasta que plantó allí una bandera Jasper Krix, fundador de la flota carmesí. Para advertir a los viajeros espaciales de que evitaran ese sistema, los navegantes lo señalaron como Krix en los mapas. Lo podrían haber señalado igualmente como Flota Carmesí, así que imagino que los propios piratas querían difundir el nombre de su líder. Con los años, la gente fue olvidando la designación oficial del sistema y comenzaron a llamarlo Sistema de Krix. Y así es desde entonces. Tenemos una base de datos de perfiles que puedes leer y así poder mezclarte mejor con el grupo. Tómatelos como guía, no como algo estricto. Aprovecha lo que puedas, imagínate el resto y juega con eso. Supongo que para cuando acabes podrás hacer perfiles mucho más precisos que los que tenemos nosotros en el sistema. Así es. Lo solicitamos hace tiempo, con vistas a un futuro conflicto con la flota. Una vez ultimados los preparativos y hechas las pruebas, contaremos con buenas defensas para saltar al sistema de Krix llegado el momento. Por dos motivos. Primero, el comandante Icande no quiere asumir riesgos innecesarios. Así que hasta que se resuelva todo, los prisioneros se quedarán aquí. Segundo, es una misión encubierta. Por la seguridad de todos, no podemos dejar que su encarcelamiento salga a la luz. Buena suerte en la llave. Hicimos una porra sobre si la flota te dejaría entrar o te mataría. Te están empezando a salir fans por aquí, pero yo no me lo trago. No vas de cara. Buenas. No me apasionan las de... Es una tabuconería. Disculpa. Iremos allá donde esté la flota Krix. Comandante, saludos. Comparación completada. Propulsores activados. No me apasionan las de la flota Krix. Esta latita rellena de frágiles humanos ha sobrevivido una vez más a un día. ¡Horzamos! ¡Horzamos! ¡Todo perdido el bocón gravitacional! Los diputados de aquí están en su ayuda de los dos, en el próximo punto de descontar los primeros días para entonces, ¡Ahora no se les va a pasar! ¡Ups! ¡Oh man! ¡No se les va a pasar! 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 ¡Eso! ¡Intentado escapar! ¡Eso! ¡Intentado escapar! ¡Eso! 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 ¡Mal momento! ¡Bien mal rápido! ¡Eso! ¡Más bueno! no tienen esto de coja no vais a ver el motor de salto no va a acabar con esta parte no va a acabar con esta parte el motor de la habitación es el objetivo el motor de servicio no, van a poner una venta se le han venido al espelda el motor de salto ha vuelto todo saldrá bien no. ¿Sabes qué pasa por lo que creo ese motor? ¿Verdad? Hemos llegado Llave recibiendo a nave flotista Ya estás en casa Un ataque fantástico Buen trabajo Volver a la nave siempre es un momento satisfactorio El 40% de 10 es muy diferente al de 30 Le ruego que no me haga caso Intenté un saludo informal Pero no nos ha discapacitado ¿Pero no nos ha discapacitado? No tanto ¿Te suenan de algo los saltos gravitacionales? Por favor Serías un grumete torpe menos Metiendo la pata Lo último que necesito ahora Es otro Austin Rake rajándose Si quieres dejar la flota Pagas el precio En créditos no En sangre Así me gusta Veo que no te dejas acobardar Eso sí Procura tener algo con que justificar esa actitud Antes de vértelas con alguien que te pueda dar una paliza Pero aparte de eso Aquí estás Así que te espera una bella clase de historia ¿Lápiz listo? Bien Este montón de chatarra sobre el que estás Es la llave Antes era una estación estelar militar de las CEU Y ahora es la base de operaciones de la flota Por fuera parece algo hecha polvo Pero vamos consiguiendo que aguante Claro En sus mismas narices Pero fue mucho antes de que naciéramos tú y yo Hace mucho que tenemos esta estación No te preocupes Delgado te lo contará todo Y lo es, créeme Pero ve con cuidado Por aquí los creditales tienen tendencia a desaparecer Ya me entiendes No sé qué entenderás tú por recreo Pero no estoy de acuerdo A mí este no me parece un lugar de ocio En fin Te lo contaré todo sobre la llave Pero es mejor si también te lo enseño Ven ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Vale Plase de historia La llave está en órbita alrededor de Subur La bola de hielo donde la... Construyeron su prisión de máxima seguridad La reja ¡Qué listos! Máxima seguridad Reja Llave Lo pillas, ¿no? Aquí tenemos todo lo que necesita la flota Por supuesto, hay que pagarlo Recuerda, en la llave mandan los créditos ¿Pero esto qué es? Vale, vale Tranquil, Nef Antes de que te cabrees Tengo mucho lío aquí Jasmine, cielo Estoy intentando hacer una visita guiada ¿Me puedes decir por qué están cerradas esas puertas? Se llama Fallo Ya sabes Eso que me pasó el día solucionando Créeme Mi gente está trabajando en ello Ten algo de fe por una vez Oh, en ti siempre, guapa Esta es Jasmine Si necesitas algo para tu nave Ella te lo consigue Como estas puertas no van Ahora vamos al almacén En fin Estábamos hablando de la reja Hace unos 100 años Los prisioneros se amotinaron y tomaron el control Después de robar unas naves Pudieron llegar hasta aquí Y hacerse con la llave Ya era hora de que nos trajeses sangre nueva, Neiva Me estaba cansando de ver siempre las mismas caras Lo que no te hace gracia es que corre a la voz De que tus precios son un robo a Ludra En fin Grumete, esto es el almacén Donde tendrás suerte Si estas sanguijuelas chupasangres No te dejan sin un crédito Eh, eh Que no tenemos la culpa Si la gente no aprecia lo que cuesta traer material imposible de rastrear Hasta la llave Neiva lloriquea porque piensa que perdió un montón de pasta vendiéndonos un cargamento de equipo Debería haber hecho los deberes Ya, ya Tú ríete Me acordaré la próxima vez que necesite algo de vosotros Agarrados Sigamos Recapitulando Una vez tomada la llave Los prisioneros liberados la usaron como base de operaciones Para piratear por las rutas espaciales Así empezó la flota carmesí Por supuesto Jasper Criggs Tuvo mucho que ver con eso Pero, ah Luego hablaremos de él Grumete Esta es Zuri Reina de la mercancía exótica Si ella no lo tiene Es que no te hace falta Neuroamplificadores Planos Pídele lo que sea y ella se ocupa Hablando de eso Todavía me debes lo de la última compra, Neiva Son como cinco cifras No me hagas cobrártelo por las malas ¿Por las malas? Oh no Grumete, protégeme de la venganza de Zuri Déjate de chorradas, Zuri Te pagaré cuando toque Acéptalo Si no te gusta A reclamar al jefe A la derecha tienes el radar De la autoridad comercial Seguro que ya sabes cómo funcionan Te compra casi cualquier cosa Por problemática que sea Luego a la izquierda tenemos la enfermería Dirigida por la incomparable Samina Misra Ella te curará las heridas Si tienes dinero Aquí no tenemos seguridad social, ¿sabes? Vale La última parada Por aquí tienes el Last Nova Donde Bog sirve cócteles aguados A precios ridículamente desorbitados Y aquí mismo tenemos el lugar más importante De toda la estación El núcleo del Calculador Dirigido por el incomparable Shinya Boss ¿Más grumetes, Neiva? No sé cómo te deja reclutar todavía Delgado Después de lo que pasó con el último ¿Dices a Austin Rake? Eso está arreglado, ¿vale? No me gustan los cabos sueldos Y aquí tenemos a quien ató ese Quizá la próxima vez podrías escoger Con algo más de cuidado Te saldrá más rentable Ya, ya, yo también te quiero, cielo En fin Shinya se ocupa de lo más importante El dinero Decimos que es el Calculador Pero para mí es un dolor de cabeza, más bien Y Neiva te degollaría si le diera por pensar que sangras créditos Vete a la mierda, Boss Cuida a nuestra nueva incorporación O busco la forma de quitarle la anilla al petardo que llevas en el pecho Shinya te registrará en nuestro sistema Yo tengo cosas importantes que hacer Cuando acabes, ve arriba y te presento al jefe Voy a presentarme en condiciones Soy Shinya Vos El calculador oficial de la flota carmesí Y como comentaba amablemente Neiva Sí, llevo una bomba incrustada en el pecho Y no, nunca aprenderé lo que significa la palabra humildad De hecho fue idea de Delgado Y como medida de seguridad me hace sentir muy bien Me alegra que te guste Evidentemente aquí la traición es algo muy grave Superviso todas las transacciones y llevo las cuentas de la flota Así que soy el principal objetivo para obtener información Si nuestros enemigos nos capturan O descubro algo remotamente parecido a la moralidad Podríamos decir que soy nuestro mayor peligro Para Delgado la bomba supone tranquilidad Y cierto grado de seguridad Por eso es el jefe Por supuesto, no soy el primer calculador con una bomba en la caja torácica Pero Delgado tuvo la astucia de seguir la tradición Ahora te voy a registrar Un momento que voy a comunicarme con el núcleo Gracias a unas modificaciones avanzadas que envidiaría hasta Ryujin Puedo conectar directamente con la unidad principal y la red de Galvan Esto me permite mover y blanquear créditos más rápido que cualquier ciberagente de 3 al cuarto Ala, ya está Solo te queda recibir la bendición de Delgado Para ser de los nuestros No, aparte de lo del pecho y el brazo Soy un hombre como cualquier otro ¿Ha terminado la entrevista? ¿Podemos volver al trabajo? Perfecto, así pasamos al otro tema Gracias a nuestras relaciones con contactos de toda la galaxia Siempre tenemos muchos trabajos disponibles Te he dado los permisos necesarios para acceder a esas ofertas en cualquier momento Usando los ordenadores de alrededor del núcleo Bueno, ya sabes Contrabando, piratería, coger cosas que no son tuyas Nada que deba quitarte el sueño Bueno, dependiendo de tus métodos Si Neiva ha escogido bien, seguro que sí Creo que con eso está todo lo que tengo que decirte Así que puedes ir a ver a Delgado Coge el ascensor al piso de arriba Desde él deberías poder llegar Espero Eh, escucha Ya puedes dejar de quejarte Las puertas del patio al hangar de carga están reparadas Ah, y de nada, Nef En marcha Que con él te vea Otra nueva incorporación Bueno, ahora que estamos todos Pongámonos manos a la obra Sois los dos únicos grumetes que han pasado la última criba Los demás... Digamos que no nos acompañarán Nunca más Neiva está dispuesta a jugársela y responder por ti Eso quiere decir que tienes lo que hay que tener para estar en la flota carmesí Más te vale no decepcionarme O responderás personalmente ante mí Bien Vamos a empezar Cuando te apuntas a la flota carmesí Es para siempre Nadie lo deja Nadie se jubila La única forma de salir es la muerte Si no eres leal, pagas las consecuencias La flota va antes que los amigos Que la familia Y que uno mismo Bien Lo vas pillando Me gusta Podemos seguir con esto Quiero emborracharme en el Las Nova Vaya Es la primera cosa inteligente que dices en todo este rato, Mafis Como tenéis tantas ganas de seguir adelante Vamos a pasar a vuestra próxima tarea Preparad la ropa de invierno, grumetes Dios, no me digas que les vas a arrastrar hasta Suborov para otro de tus viajes de iniciación Diez excursiones a la superficie Doce grumetes muertos Es como para olvidarte ya de esa historia de campamento El legado de Crix no es ninguna historia Tenemos ojos nuevos en la flota Y si estos dos quieren impresionarme Tienen que ayudarme a buscar por las ruinas Espero que así sea, Adele Ese nuevo código de la reja que obtuvimos Nos costó una fortuna Y un buen capitán Esta iniciación, como dice Neiva Es vuestra oportunidad de ver dónde empezó todo En Suborov con Jasper Crix Crix encabezó los motines Que originaron la flota carmesí Y si su nave legado sigue por ahí Nosotros la encontraremos ¿Esperabas una ceremonia de graduación o qué? ¿Que te iba a poner una calavera encima y a mandarte ya por ahí? Que te quede claro Estás a prueba constantemente Cada encargo que aceptes será bajo constante vigilancia Y Neiva está deseando que metas la pata Antes de abandonar la flota Crix dejó un mensaje Presagió un gran golpe que elevaría la flota Al nivel de los pesos pesados de los sistemas colonizados Más adelante se lo empezó a conocer como el legado de Crix Y todo el que iba en su busca Acababa arruinado, desaparecido o muerto Si queremos evitar esa suerte Nos harán falta pistas Y me vuelo que en Subrof encontraremos una De él se ha callado lo mejor Que la búsqueda se basa en un discursito hallado en una tábula antiquísima Crix dejó una grabación muy grandilocuente Pero con muy pocos datos Algunos nos la creemos más que otros No le hagas caso Cuando le echemos el guante al legado de Crix La flota funcionará a un nivel totalmente distinto Superaremos en condiciones al SISDEF de las CEU Exactamente Empiezas a entenderlo Vale, basta de cháchara Hay mucho que hacer Lo siguiente es ir a la reja He dicho a Jazz que te introduzca las coordenadas en el ordenador de a bordo Como Mazis no tiene nave, irá conmigo Te veo allí abajo, grumete No me hagas esperar Me pasaría horas recordando anécdotas Pero ahora no es el momento Tienes trabajo Y a mí no me gusta que me hagan esperar Cuando vuelvas Bueno, si vuelves a la llave Seguro que encuentras por aquí copias de la entrevista que le hizo la NSC Si quieres clases de historia, esas grabaciones te vendrán bien Sí, venga, dime Nadie sabe qué pasó exactamente O sea, hay rumores de todo tipo Crix estuvo casi cinco años encerrado A juzgar por la pinta de las instalaciones, debió de ser un sufrimiento constante Supongo que se hartó y decidió tomar cartas en el asunto Se ganó a los demás prisioneros Y presionó hasta llegar a la llave Qué tío Fugarse de una cárcel de máxima seguridad de las CU como si nada Me habría encantado estar con él en aquel momento Las CU construyeron la reja como prisión de máxima seguridad hace algo menos de... Hace unos cien años ya Antes, esos cabrones abandonaban a los prisioneros a su suerte en la superficie del planeta Como te puedes imaginar, se convirtió en una prueba demencial de supervivencia del más fuerte Se mataban entre sí por los pocos recursos que había Por suerte, unos indignados de Nueva Atlántida lo denunciaron por ser un castigo cruel y exagerado Y presionaron a las CU para construir la cárcel Cinco años después de terminarse la construcción Crix inició el mutín con el que tomaron la reja Y finalmente la llave Hace un frío tremendo Es el último sitio del mundo en que querrías verte sin calefacción Los pocos seres vivos que aguantan las temperaturas extremas Están siempre luchando por no bajar en la cadena alimentaria La flota carmesí llama a Suborov el infierno blanco Para mí, es un paraíso Si alguien me cabrea mucho aquí arriba Le mando a la superficie a hacer una excursión Con eso vuelven de lo más suavecitos No pasa nada Tú y Mathis sois dos caras de la misma moneda Un par de grumetes luchando por entrar en la flota El único problema es que él no tiene nave y tú sí Con lo cual vas por delante Pero por poco ¿Quién sabe? Igual tienes suerte y no sales de Suborov con vida Un par de grumetes luchando por entrar en la flota ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!